Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 7 de Bayonetta 2 para Wii U Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cuánto tenemos... Nada... 9, 9, 9, pues hala, vamos a las puertas de infierno Este capítulo ¡Toma! ¡Y bing, 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 bing! ¡Mírala! ¡Qué maja ella! ¡Joder, ya hemos llegado! Vale, me tengo que subir aquí, ¿no? Uy, por aquí hay cosas, espera ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hala, qué cabrones! ¡Me han dado una nueva! ¡Ahí va! Bueno, ¿qué me han dado platino? ¿Oro o qué? ¡Joder, oro! ¡Ahí va! ¡Que me caigo! ¡Vueltas, vueltas, 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 vueltas! ¡Fue nada, vámonos! Ahora saldrá un cachalote de demonio ¡De nada, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Cuáles es la mierda! ¡Haz, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Ojones! ¡Vamos, por ti! ¡Vamos, a por ti! Toma Estoy sembrado Ahora que no hay nada Platino Por aquí tiene que haber algo Mira, hay una de estas Vamos a ver Donde están las piezas Mira, hay otra Bueno Torpe Torpe, torpe Torpe, torpe No, no Torpe, torpón Pero mazo Pero mazo de torpe Vale, ya lo hemos visto Si Otra vez Venga Venga, hazle el torpe otra vez Se te va muy bien, Rubén Se le tope Rubén Si, es mi nombre Mi nombre es Rubén Jejeje Cabrón Ay madre mía Ay madre mía Madre mía, madre mía, madre mía A ver Eh, ahí Bien ¿Tenemos ya uno entero? Joder Pues yo no Si ¿Qué quiere Le pega esto de hostias? A ver si le iba a pegar una hostia Eh, 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 buah Si, esto va Que veo que... ¿Qué os gusta? ¿Qué os gusta? Joder, qué pesados coño Ay, bueno, si está aquí Oh, como me gustan los grandotes estos ¡Vasca! ¡Vasca! ¡Venga! ¡Muérete ya! ¡Coño! ¡No! ¡No quiero las pelotas espaladas! ¡Jeje! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Gracias! A ver que sale de aquí, una pelota, otro golen, que asco de viejo, que asco... ¿Cómo estás pillando amigo? Estas pillando que da gusto, eh. Ponlo, chaval. Otra vez. Venga. Joder, que cabrón. Venga. 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 Cuando voy a hacer el golpe más tocho que tengo, toco. Joder. ¡Otra vez! ¡Un cabrón! Tenía una torre. ¡Toma! ¡Toma otra vez! ¡Toma otra vez! ¡Toma! ¡Toma otra vez! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Ahora! Pero sí Esquivado Joder, otra vez Joder Joder Ahora Adiós Joder ¡Gracias! 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 No... ...¿Qué es? ¡Gracias! ¡No te jonos... ¡Gracias! ¡Rosa! 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 ¡Suscríbete! ¡No había pasado durante 20 años, pero... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el truco que te enviaste a mi... ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver finalmente tu cara! ¡Vamos a ver! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Nosotros los problemas! ¡Vamos a ponderar! ¡Valdre! ¡Vamos a pedir a esa mujer! ¡Celessa! Si te veas la mujer que ha crecido... ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero ni idea, o sea, estoy totalmente perdido ahora mismo con la historia. Es que ni idea, tío, ni idea. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está, ¿no? Como brujo no lo he podido poner, pero me he liado. Me he liado, ostia. Platino. Vamos, vamos, vamos. Es que las espadas dan como más daño de área que el otro. A ver, ¿qué nos van a contar del infierno? Yo creo que nos van a contar algo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vale. Pues nada, habla del infierno. Ahí va. Ah, pero si te he dado. Eso normalmente te deja ahí agilicollado. Vamos, vamos. 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 Vaya tela, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, 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 no veo Toma ya, chaval No me lo puedo creer Ah, una araña, no Me gustan las arañas Te tónica Te tónica, como vayan a ver Cuenta también te tónica ¡Ahí va! Vamos a pillar ahora, toma ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! Eso sí, no es una botella No, pero casi ¡Hala! Otra vez ¡Muérete! Bien Se ha muerto un poco Platino Se ha muerto un poquito Y ahora que tengo que darle caña al ojo ese Pero aquí no hay nada Pero aquí no hay nada Qué asco, tío Qué asco, tío Bueno Pues... Con esta imagen Vamos a dejar aquí el capítulo número 7 De Bayonetta 2 De Bayonetta 2 para Wii U Así que si os ha gustado darle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!